¿Y qué pasa, gente? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión vamos a echar un vistacín a la tienda que han metido cosas ya nuevas, como viene siendo de costumbre, cada semana nos meten packs tanto de mundos como aspectos nuevos y echamos un vistacín a ver qué encontramos gratis dentro de estos packs. Aparte enseñamos los packs que hay. Si os gusta, pues algunos cuestan dos euritos, otros cuestan bastante, ocho eurillos, pero bueno, eso para gustos, ya sabéis, para cambiar un poquitín Minecraft y demás, pero antes de nada, porque siempre me lo preguntáis, que sepáis que todos estos packs que tenéis que os meten modificaciones tanto en mobs como en cosillas nuevas, como decoraciones o así, solo se pueden utilizar en los mundos que descargáis junto a ese pack, ¿vale? Los aspectos los podéis utilizar en cualquier mundo, vuestro, creado, lo podéis utilizar, tanto los aspectos como las texturas, pero lo que venían siendo los mobs, es decir, animales nuevos, decoración, muebles y demás, todo eso solo se puede utilizar en el mundo que viene con el pack, ¿vale? Eso ya queda aclarado. Bueno, ya sabéis, Juntucilla, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, dar like y compartir con vuestros amigos, que eso siempre ayuda, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a las redes sociales y a cosillas, bueno, pues chulas que tenemos en el canal, como son las granjitas que vamos haciendo y, bueno, guías de comandos y demás. Vale, echarle un vistacín que siempre encontraréis cosillas útiles. Y, bueno, aquí tenemos creador de bandas de música, bueno, son 5 euritos y, como veis, Aventura tiene una ciudad musical, tal, 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 vale. 12 géneros musicales únicos, 12 instrumentos para tocar, ¿vale? Esto es importante, que sepáis que los instrumentos se pueden tocar. Incluye 5 aspectos, vamos a echar un vistacín a los aspectos, como veis, bueno, este es el pack, ¿vale? Bueno. Y los 5 aspectos que trae, pues son, vamos a ser claros, una mierdis, pero, bueno, están ahí, no hay ninguno gratuito. Así que, vamos a salir, vamos a echar un vistacín por aquí. Dos euritos, por este, criaturas altas. Ahora todo es muy alto, las criaturas, los árboles, las aldeas, tal, vale. ¿Esto qué es? ¿What? Un científico quería ser más alto y causó un revuelo, un revuelo enorme. Ahora todo es muy alto, las criaturas, los árboles, bueno. Y no nos trae aspectos, así que, vamos a salir, a echar un vistacín por aquí. Tres euritos vale este, láseres. Bueno, tampoco tiene mucha cosilla, no tenemos, no tenemos packs de aspectos, aquí. Dos euritos este. Bueno, supervivencia, esto que es mini aldeas, ¿o qué pasa aquí? ¿Estás harto de los calibros de tamaño normal? ¿Qué te parecería un mega skyblocks? Son, da, hechos, mega bloques, cada mega bloque está formado por bloques más pequeños. Así que disfrutarás de la supervivencia de una forma toda la vez. Explora, tal, 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 tal. Vale, pues, vale. Ah, estos son varios bloques, vale, vale, está, está chulo, está. Pero no tenemos. Espectos, gente, estamos buscando a ver las cosillas gratis que nos meten en estos packs, que es lo interesante, 8 euros vale este pack. Si me conecta, estaría bien, por Dios. Bueno, pues, no trae tampoco un pack de aspectos, bueno, pack de aspectos, no trae aspectos. Dos euritos vale esto, tubos de ensayo. Vale, eso es un mundo así hecho, tal. Ahí está. Ah, hay un aspecto que es un científico. Bueno, no está mal. Dos euritos, bueno. Vamos a echar un vistacín ya a los nuevos packs de aspectos. Que siempre puede caer alguno gratis. Bueno, este está, bueno, mira, tenemos este gratuito. Vale. Vamos a seguir mirando. Y tenemos solamente ese gratis. Vamos a seguir por aquí. Mira, este es con la champivaca. Un enderman, vale, con traje. Bueno. Vale. Bueno, pues son estos. Dos euros. Echar un vistacín por aquí, tres euritos. A ver si carga. Bueno. Bueno, no es gran cosa. Vamos a seguir. Este también son dos euritos. Ostras, este está guapo, este está currado. Estas skins están curradas. Están muy curradas, gente. Esta está chula, eh. Esta está chula. Esto es lo bueno de Minecraft Bedrock, que tenemos skins 3D. Vale. Aspectos 3D. Que están muy currados y muy chulos, vale. Mira, esta está gratis. Tenemos esta gratuita. Eso está bien. Y creo que no me dejé ninguna por aquí, no. ¿Y cuánto vale este pack? Dos euritos. Bueno, es un pack de aspectos. Vamos a ver este, porque aquí tenemos policías contra prisioneros. Como veis, bueno, prisioneros. En este, pues no tenemos ninguno gratuito. Aunque bueno, tampoco es que sea muy allá. De todas formas, será un eurito. Así que, por un eurillo, tampoco está nada mal. La codonda azúcar. Vale. 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 Este es un pack bastante completo. Son 3 euritos también. Así que. Ahora, por aquí, la verdad es que en esta ocasión no han metido cosillas gratis, vale. En abundancia. Vale. Estos son animalillos. Como mira, este es un loro. Ah, está. Está bien. Bueno. Es un pack de skins de animalitos. 3 eurillos. Echar un vistacín a este. Son 3 euros también. Y, bueno, pues están bastante currados, vale. Están bastante, bastante currados. Lo que nos importa es si hay alguno gratuito, que no va a ser el caso. Pero, bueno, están bastante curradillos. 3 eurillos. Y, ahora aquí. Hay alguno más. Sí. Vamos a mirar este. Y ya lo vamos a dejar. 2 euritos. Ya sabéis que estos vídeos siempre son para enseñar cosillas gratis que hay. Nah. Cosillas gratis que hay. E incluso los packs que os pueden, bueno, pues, interesar, vale. Y esto. Esto creo que ya lo miramos ahí atrás. Pero, bueno, 2 euritos tampoco va a dar. Y vamos a dejar el último. 3 eurillos. Y. Nada. Pues nada interesante. Hay que decir que hay algún pack bastante curradillo. Bastante chulo. De aspectos. De los mundos no me interesa ninguno, la verdad. Este de música, bueno. No me atrae mucho. En el tema de aspectos gratuitos solo tenemos uno. Un aspecto entre todos los... Uno o dos, no estoy seguro. Pero la verdad es que viene un poquitín pobre a la hora de regalar cosillas, ¿vale? Pero, bueno, estaremos atentos a cosas nuevas que metan. Y las subiremos al canal, ya sabéis, para informar de aspectos gratuitos. Packs gratuitos. Y cosillas guapas que, pues, quizás os apetece comprar, ¿vale? Así que ya sabéis, Juntocilla, suscribiros al canal si no estáis. Ativa la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dar like y compartir con vuestros amigos que eso sea para ayudar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y nos vemos en el próximo vídeo.